de las elecciones de este domingo. Sergio Massa ha ganado en las urnas con un 36% de los votos por delante de Javier Milei que se ha hecho con un 30% de las papeletas. La segunda vuelta será el próximo 19 de noviembre y los argentinos tendrán que decidir entre el kirchnerismo socialista de un pasado delincuente o la promesa de una nueva era de libertad y seguridad. Massa ha sido líder y ha formado parte del peor gobierno de la historia argentina, un ministro de Economía que ha profundizado en el hundimiento de la misma con una inflación galopante al 140%. Una devaluación del peso superior al 150% y una deuda imposible de pagar. Es el pan de cada día de los argentinos. La fotografía económica que pone al país al borde del precipicio. Milei se ha alzado contra esas políticas y se ha acercado a la Casa Rosada con un mensaje incendiario en el que se apuesta por volcarse con la exportación, la privatización de empresas y la reducción del Estado. Recetas para hacer resucitar la economía frente a la casa que tal y como asegura el candidato de la libertad avanza ha parasitado los recursos del país. Las propuestas económicas han sido el mejor combustible para el candidato, pero también su desafío a los dogmas ecologistas, feministas y la agenda global. Dos tercios de los argentinos han votado un cambio para su país y sea cual sea el resultado a finales del próximo mes de noviembre. Argentina ha abierto el debate frente al socialismo disfrazado de moderación y de sus redes clientelares.